Comentaba, de los 25 minutos, voy a compartir las diapositivas que me ha pedido que les explique, en este caso, Magister Villarroel. Lo que deben estar viendo en pantalla, en este instante, corresponde al tema que se va a ver, que son los planes de muestreo, que me ha pedido que se les explique. Y, básicamente, este tema, me imagino que está entre los temas finales que ustedes ya están viendo dentro de la materia, porque eso está en los cierres de materia. ¿Cómo usted puede entender, y más o menos dándole a grandes rasgos, lo que ocurre y lo que tiene que ver con el tema de los planes de muestreo? Bueno, me imagino que han estado ustedes viendo diferentes herramientas dentro de lo que corresponde al control de calidad. Seguramente les han enseñado gráficas de control, o tal vez les han enseñado de gramas de pareto. Hay múltiples herramientas que muy probablemente usted ha estudiado o ha estado estudiando a lo largo de esta materia. Es una materia muy interesante. Ahora bien, dentro de esto, pues, un gran problema que enfrenta cualquier organización es que, además de los productos o servicios que recibe, en este caso, o entrega, pues, puede que haga todos los pasos anteriores de gráficas de control, haga los diagramas de dispersión, haga toda la serie de herramientas que probablemente usted ha estudiado en esta materia. Pues, tiene que, además, implementar una forma de control de la materia prima que le llega o los subcomponentes a medio ensamblaje que recibe, así como también los productos que vaya a mandar o que estén terminando, que estén en punto de ser enviados al consumidor final. Entonces, desde un punto de vista, digamos, puramente de calidad, los planes de muestreo, muchos padres de la calidad sugieren que deberían ser eliminados, no deberían existir. Pero eso es un punto de vista idealista. En la práctica, pues, se requiere, una empresa va a requerir que se realice un muestreo, se realice por lo menos un nivel de aseguramiento de los productos o servicios, tanto que recibe como los que envía al consumidor final o al consumidor intermedio para el cual está trabajando. Entonces, aquí es donde entran los planes de muestreo. Los planes de muestreo son incluso una parte muy importante que no está explícitamente mencionada en la norma ISO 9001 de gestión de calidad, pero que es como que una regla no escrita que piden los auditores de calidad. Entonces, existe un punto, si van a recordar, es planificación y gestión de los sistemas de gestión de calidad en el 1001, el punto 5 o 6, así no me acuerdo exactamente, que justamente el auditor de calidad va a pedir y va a querer conocer cuáles son los planes de muestreo que tiene la organización. Entonces, las empresas utilizan esto, utilizan el plan de muestreo, básicamente para tratar de conocer este aspecto. ¿Por qué? Porque en realidad el realizar un 100% de inspección de todos los productos o todas las partes o todas las materias primas que recibe, pues no es algo económicamente rentable. O sea, eso es algo por lo cual alguien hay que pagarle dinero o algún grupo de personas, son equipamiento, son materiales, son reactivos, son múltiples cosas. Entonces, para esto nacen los planes de muestreo que en realidad son un procedimiento estadístico. Tiene mucho de la estadística, se basa en los principios de la estadística para poder analizar y tomar una decisión. La decisión es concreta, ¿se acepta o se rechaza el lote? Esto, para los que tienen ciertas inclinaciones matemáticas, pues saben que estamos hablando concretamente de la distribución binomial. Entonces, esto va a indicar que al existir una decisión de aceptación o rechazo, pues va a tenerse que seguir las leyes de la distribución probabilística binomial. Muchas de las diferentes gráficas o diferentes análisis se basan en este aspecto. No es el único, existe también la distribución hipergeométrica y otras distribuciones que se utilizan, pero el punto importante va en ese sentido que usted tiene que tomar una decisión. ¿Acepta o rechaza? Me ha llegado un lote de productos, un pedido que he hecho, entonces, ¿cuánto? O sea, ¿será que eso está bien? ¿Será que eso está mal? ¿Entra a producción? No entra a producción. Entonces, va a seguir una serie de reglas probabilísticas para poder hacerse esto. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en esencia? Lo que pasa es que en este capítulo usted va a ver diferentes tópicos de análisis. Vamos a ver algunos de los puntos de lo que es la ventaja y desventajas que tiene, algunos puntos importantes que hay que notar y tal vez van a ser complementarios a las diapositivas que tiene Magister Villarreal, que voy a tratar de explicar para que se pueda entender mejor este aspecto. Primero, vamos a hablar también de lo que son los errores muestrales, porque existe un error de muestra. Los tipos de planes de muestreo que se manejan, aquí vamos a hablar a continuación de lo que son las curvas OC o curvas de aceptación. Vamos a ver también que existen otro tipo de teorías probabilísticas o gráficas que hay que manejar para poder entender esto. A continuación, se va a hablar de lo que son los planes de muestreo por atributos y por variables. Vamos a ver que cada uno de estos planes que existe, pues tiene ciertas características. Generalmente se utilizan tablas, vamos a ver algunas tablas que ha dejado listas Magister Villarreal, que les voy a mostrar. Por otro lado, si nos alcanza el tiempo, les voy a mostrar, ya eso ya es, tal vez, según ustedes, no sé cómo es Magister Villarreal, pero voy a mostrar cómo se hace esto en Minitab, que es una herramienta muy útil para poder realizar ya de forma automática estos planes y poder ver qué es lo que ocurre. Muchos ingenieros en el área de calidad, pues recurren a este software para evitar estos pasos intermedios, pero obviamente basados en un conocimiento, si quiere, bien fuerte y estructurado de lo que es, en este caso, los conceptos de los planes de muestreo. Entonces, dentro de los planes de muestreo que compartía Magister Villarreal, que ustedes estudian, están los planes de muestreo de la norma 1000-SPD de Estados Unidos, hay los planes de muestreo de la, ¿qué se dice?, por ser japonés, hay los planes de muestreo de la ISO, o sea, hay muchos planes de muestreo que, en este caso, voy a tratar de ir mostrando más o menos la lógica, que no es muy diferente de uno a otro. Ahí ya les voy a invitar, tal vez, no sé cómo hacían esto con Magister Villarreal, probablemente van a tener que buscar los planes de muestreo en el internet, las normas específicas, para ya aplicarlas, dependiendo, me imagino que para ese momento ya estará Magister Villarreal, ya harán ejercicios con él para poder realizar el uso de las tablas. Y vamos a ir viendo cómo avanzamos con ustedes hasta ese momento. Eso es, más o menos, en general, lo que trata este capítulo, es lo que se me ha pedido que les explique. Ahora bien, como ya les iba adelantando, pues, lo que ocurre es que cuando usted está trabajando en una organización, pues, va a recibir materias primas, o sea, va a recibir productos a medio ensamblar, componentes, o sea, hay muchas opciones. Y como gerente de calidad o encargado de calidad o responsable de calidad, hay todos los nombres que le coloquen en las empresas, usted va a tener que decidir qué es lo que hace. Dejamos que esto entre directamente a la línea productiva, o sea, ya puede pasar, o hacemos una revisión, o qué cosa hacemos. Entonces, hay tres opciones. La primera, como ya les decía, pues, es aceptarlos sin ninguna inspección. O sea, usted recibe, en este caso, el lote, es la recepción de la compra, la orden de compra que realizó. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues, si usted dirá, pues, no tenemos tiempo para poder verificar que todo esté bien, entonces, directamente lo metemos a producir, entra producción, a línea productiva. Es una manera, pero como usted verá, pues, aceptarlos sin ninguna inspección tiene un riesgo. O sea, ¿qué pasa si hay partes defectuosas? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si es que una gran parte del lote está fallado? Entonces, no es una respuesta fácil. Hay también las respuestas ya más difíciles, incluso que a veces ocurren. A veces puede que usted esté en una empresa en la cual, pues, se está haciendo una corrida de producción muy grande, y, obviamente, tiene periodos muy pequeños y no va a tener el tiempo suficiente para hacer la inspección. En nuestro país pasa mucho eso, en el sentido de que, como siempre, todo es para mañana, para ayer, como dicen acá la gente. Entonces, pues, muchas veces va a tener que pasar esto sin inspección. Y, obviamente, es un riesgo que a veces asume él, concretamente, el empresario o el gerente, pero que puede ser contraproducente si es que se produce demasiados productos defectuosos. La otra es la inspección al 100%, en el sentido de que, pues, se pone al personal, a veces a todo el personal, pues, a revisar el lote recibido, parte por parte, que todo esté perfecto. Esto, como usted también se dará cuenta, pues, tiene un costo. O sea, va a tener que hacer que personal se dedique a revisar parte, cada una de las piezas, cada una de las partes, va a tenerse que asignar concretamente horas adicionales de trabajo al personal, porque está dejando de hacer sus actividades, etcétera. O sea, tiene un aspecto costoso. Pero, también, otra vez, es una decisión de gerencia, que es lo que quiere hacer. ¿Quiere realmente realizarlo? Tal vez, imagínese, usted es una empresa importadora. Usted importa para producir en su planta, y la planta que le envía las partes que usted utiliza, pues, no sé, está en Singapur. Y ha tardado las partes en llegar por barco, no sé, digamos, en medio año, porque se le va a bajar el costo. Entonces, eso, pues, hace de que, lamentablemente, no puede, si es que tiene partes identificadas que están, digamos, falladas, usted no la va a poder devolver. O sea, va a tener que hacer lo que tiene con lo que está ahí. En ese sentido, pues, no, que no suena tan mal la idea, pues, realizar la inspección al 100% para ese tipo de organizaciones. Entonces, o imagínese, usted es una empresa que produce, por ejemplo, o vende equipos de alta tecnología, que si yo, equipos de tomografía, pues, usted vendrá dos, tres equipos al año, tres tomógrafos. Entonces, pues, no puede darse el lujo que un tomógrafo esté malo. Entonces, va a tener que hacer el 100% de inspección del producto. Entonces, eso es también, otra vez, otra decisión que recae en gerencia para ver si es que entra esto a proceso productivo o va a ventas o qué sé yo. El otro es el muestro de aceptación, que es lo que estamos hablando en este capítulo. Lo que básicamente corresponde a que utilizamos la estadística como herramienta, pues, para seleccionar aleatoriamente un número de partes o un número de productos, un número de subensamblajes, etcétera, para poder ver si es que cumple los requerimientos y puede ser aceptado o rechazado. Entonces, esa es la idea de este muestreo de aceptación, que en su forma más simple es, en esencia, una prueba de hipótesis. Si usted recuerda, sus cursos de estadística básica o sus cursos de investigación de mercados, pues, en esencia, usted tiene una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Entonces, usted está realizando un muestreo aleatorio y en función de ese muestreo aleatorio, pues, va a decidir si rechaza la hipótesis nula, es decir, rechaza en este caso el, ¿qué se dice?, el lote de producción que le ha llegado, o, en este caso, perdón, la hipótesis alternativa sería esa, o rechaza la hipótesis nula, que es el otro que deja pasar. Entonces, sin el buen detalle, no confundirlos demasiado, en esencia, pues, es una prueba de hipótesis. Esto tiene que ver con utilizar estas técnicas estadísticas y comparar con un nivel específico, estadísticamente significativo, que nos permita tomar esta decisión. Vamos a ver que las diferentes normas, específicamente de muestreo, pues, nos indican, por ejemplo, cuánto es la cantidad de productos defectuosos que podemos aceptar. Nos van a decir qué tipo de muestreo podemos hacer. O sea, nos van a dar múltiples ideas que uno debe utilizar acorde al tipo de organización en el cual se está desempeñando. No todas las normas de muestreo son aplicables en todos los casos. O sea, hay mucha, a veces, decisión que toma la organización hacia dónde quiere apuntar. Hay empresas que, por ejemplo, prefieren las normas MIL-STD, que son normas que ya tienen más de 40 años, que vienen desde la Segunda Guerra Mundial. Hay aún organizaciones que lo hacen. Hay otras organizaciones que, por ejemplo, prefieren utilizar las normas ISO, etcétera, etcétera. Entonces, existe todo un tema, si usted quiere, ya de gestión. En cierta manera, tal vez la palabra no es adecuada. Es un tema político de las políticas de la empresa, de la gerencia, qué es lo que quiere hacer y hasta dónde quiere apuntar en cuanto a su muestreo, en el tipo de muestreo de aceptación que utiliza. Entonces, el punto, resumiendo lo que acabamos de decir, pues el propósito del muestreo de aceptación no es que usted estime la calidad, sino que haya un juicio sobre el otro. Usted está diciendo que la calidad es buena, es mala, está diciendo esto pasa o no pasa, es uno o es cero. Entonces, ese es el objetivo de los planes de muestreo. Ahora bien, como ya le comentaba hace un instante, pues cuando no se puede hacer o no se justifica la inspección al 100% de algún producto, pues vamos a recurrir, en muchos casos, al muestreo de aceptación. Y para esto se utilizan las diferentes herramientas estadísticas, como el famoso plan de muestreo. Entonces, podrá determinarse acá un plan de muestreo específico que puede ser de interés para gerencia para poderlo aplicar. Entonces, por otro lado, pues hay que tomar en cuenta que cuando usted acepta erróneamente un producto que está fallado, pues deja que entre a planta, pues lo que va a ocurrir es de que existe un crecimiento exponencial en el costo de reparación. Mientras más, si quiere usted, etapas va pasando un producto dentro del productivo, entonces esto va a crear mayor nivel de pérdidas. Y esto es algo interesante porque me muestra que yo debo constantemente, pues ir analizando. ¿Vale la pena que yo deje entrar este producto a la planta? Y le voy a mostrar a continuación una pequeña gráfica que es muy interesante. Déjenme un segundo. Esta gráfica es una gráfica hecha por la Asociación Americana de Calidad y nos presenta algunos aspectos importantes que muchas veces en el área de calidad no consideramos. Entonces, fíjese, pues cuando hay un problema y cuando la parte está hecha, si quiere, un costo relativo, aproximado, digamos, que se maneja. Imagínese, si hay un problema con una parte fallada que ha entrado, pues la pérdida, si quiere, es de, digamos, un dólar, un centavo, es una cuestión relativa. Cuando el producto ha sido ensamblado con una parte fallada, pues el costo crece como 10 veces. Cuando el producto ha sido ensamblado, luego el ensamblado, el costo, la pérdida crece como 100 veces. Si el producto está en la venta, crece como 1.000 veces. Si llega al consumidor, crece como 10.000 veces. Esto es una estimación que hace la Asociación Americana de Calidad y pues muestra que en realidad es muy riesgoso, es muy riesgoso el punto de vista de las pérdidas, si usted no identifica a tiempo partes o subensamblajes que están defectuosas. Por eso es que es importante, en muchos casos, utilizar los planes de muestreo. Ahora bien, un plan de muestreo, lo que en esencia va a establecer es un tamaño de muestra. O sea, ¿cuánto es, si usted quiere, la cantidad de productos que usted debe extraer de un lote? La cantidad mínima de productos para poder lograr, si quiere, un máximo de información. Esa es la idea del muestreo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, de un lote de 100 productos, si yo extraigo 10 productos, pues, y me dice, eso me sale en tablas, quiere decir que con 10 productos yo puedo generalizar las propiedades de la muestra hacia la población. Por eso le comentaba y le decía, esto es un tema estadístico, es un tema de estadística inferencial. Usted extrae, en consecuencia, un grupo de elementos, una muestra de la población, y en función a sus propiedades, usted está infiriendo que las propiedades de la muestra se repiten en la población, en todo el lote. Entonces, por eso es importante conocer cuál es ese tamaño de muestra. Además, se establece, lo crees, un criterio de aceptación y rechazo, que muchos textos lo llaman como el valor C. Entonces, ¿qué significa? Que usted establecerá, pues, cuánto es la cantidad de productos defectuosos o porcentaje de productos defectuosos que usted está dispuesto a aceptar dentro de este lote. Entonces, se establece en ese sentido un porcentaje específico, un número de productos defectuosos que yo tengo que ver cuando hago el muestreo. Por ejemplo, si el C es igual a 2 de una muestra de 10 productos, quiere decir de que si yo encuentro hasta dos productos defectuosos, entonces, pues, dos o menos de productos defectuosos, perdón, dos o menos de productos defectuosos, es decir, 0, 1 o 2, todavía puedo aceptar la muestra. Pero si encuentro tres, se rechaza la muestra, se rechaza el lote completo. Por eso le decía, es un falso, verdadero, es un sí o no. Entonces, de esta manera, pues, yo estoy detejando que ese producto, ese grupo de productos, entren a la empresa. Y también al mismo tiempo voy a hacer lo mismo cuando estén saliendo los productos de la organización. Como les dije, los planes de muestra ya se utilizan para las materias primas que entran y para los productos o subensamblajes que yo estoy liberando al consumidor. Entonces, puede que usted haya implementado todo tipo de control de procesos, gráficas, análisis, etcétera, etcétera, para que el proceso esté lo mejor posible. Pero, nada le asegura a usted que tal vez han habido defectos que usted no ha identificado y que están saliendo al consumidor final. En consecuencia, se hace este análisis también cuando los productos están a punto de salir. Entonces, obviamente va a haber aquí nuevamente esa pregunta que debe hacerse el gerente o el jefe de producción o el gerente de calidad, etcétera. Muy bien, ¿qué hacemos? ¿Dejamos salir esto al cliente? Generalmente no va a ser así. La otra posibilidad que tiene, dicen, bueno, muy bien, entonces, ¿botamos tu lote o lo reparamos? O hacemos un muestra al 100% y separamos todos los productos defectuosos y esos productos defectuosos otra vez entran a reparación, entran a la línea. Entonces, eso puede también ocurrir. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que, pues, las diferentes políticas que van a tomar, las diferentes organizaciones, van a llevar a ciertos patrones de implementación. La ISO 9001 es muy interesante esta norma de calidad porque igualmente hace una recomendación en el sentido que debe existir el muestreo tanto al principio del proceso, que es la recepción de materias primas, como al final de los procesos, que es la entrega del producto final. Entonces, para esto hay diferentes normas, una familia de normas muy grandes. Si usted lee la ISO 9004, pues va a encontrar de que ya se recomiendan normas específicas, tanto de atributos o de valores, en este caso de valores continuos, que puede ser utilizada. Entonces, esos son los dos puntos que se implementan. Ahora bien, el concepto de muestreo de aceptación. Básicamente, el muestreo de aceptación es un procedimiento mediante el cual se puede decidir si aceptar o rechazar un lote de productos de acuerdo a ciertas especificaciones de calidad. Como usted notará, pues es interesante este concepto porque lo que nos está diciendo es que es un procedimiento. O sea, no es un acto, no es simplemente un cálculo, es un procedimiento. Son un conjunto de pasos que usted debe seguir, un conjunto de actividades lógicamente interrelacionadas para poder ver si el lote se acepta o se rechaza. Ahora bien, esto tiene que ver con ciertas especificaciones de calidad. ¿Qué significa esto? Esos son parámetros de diseño que maneja la organización. ¿Qué significa eso específicamente? Pues que la organización establece ciertos niveles de tolerancia del diseño, establece ciertos valores de error que está dispuesta a aceptar. Entonces, pues esos parámetros van a tener que ser implementados para poder ver si se acepta o rechaza el lote. Por ejemplo, usted está trabajando en una empresa que hace mocks, tazas de café. Entonces, el procedimiento, pues las especificaciones, uno de los criterios de calidad corresponde a que no debe haber, si usted quiere, variaciones en el color de la taza, el mug. Esa es una especificación. Entonces, usted pondrá a una persona, al encargado, a revisar la taza, la mirará. Y si es que le encuentra que, por ejemplo, existe una variación en los tonos, dirá, ah, esto no cumple la especificación de calidad desarrollada. Entonces, esto no, es un producto defectuoso. Puede que, por ejemplo, usted establece para una empresa de producción de productos de metalmecánica, por ejemplo, los mecánicos como FEMCO, entonces usted establece ciertos diámetros en la plancha, que debe tener la plancha de acero para hacer los diferentes procesos. Entonces, cuando usted se fija, hace la medición con su vernier y resulta que no cumple la especificación. Debería ser, no sé, por ejemplo, damos 3 milímetros más menos 0.03 y sale que es 2 milímetros. Entonces, esto no está bien. Entonces, no cumple el criterio de calidad. Por eso, este procedimiento tiene que ver con el análisis detallado de las diferentes especificaciones de calidad. Ahora bien, ¿cuál es la aplicación? Concretamente, se lo utiliza primero para lo que es inspeccionar materias primas, como hemos estado conversando ya anteriormente. Producción de productos semielaborados. Si es que usted hace productos que sirven para otras empresas, usted trabaja en el campo de business to business, empresa a empresa, también componentes, subensamblajes u otros, para ver si es que cumplen con el nivel mínimo de calidad exigido. Es decir, usted establece o establece la organización dentro de sus políticas, cuáles son los criterios de aceptación o rechazo, que pueden ser tanto de atributos como de variables. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta antes que vayamos a un pequeño descanso de cinco minutos. Ya, entonces, si no hay consultas, descansamos cinco minutos, en cinco minutos continuamos. Gracias. 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 Bueno, gü менее, Sumener. Buen guía. Sigamos, jóvenes. Entonces, viendo el anterior aspecto, pues, tenemos que hablar de la aplicación misma, que es lo que se va a tratar de ver en este capítulo. ¿Cuándo es útil un plan de, en este caso, un muestreo de aceptación? Primero es útil cuando la prueba es destructiva. Imagínese, usted está trabajando en una organización, una empresa constructora, en la cual usted hace pruebas de flexión, hace pruebas de destrucción con diferentes elementos. Entonces, si usted va a terciarizar el proceso o tal vez vende esta información, pues es bueno y es muy útil para ese tipo de test. O tal vez el mejor ejemplo podría ser, se trabaja para soboces, o sea, se organiza el cemento, pues si tiene que hacer diferentes pruebas, en este caso de existencia de materiales, pues va a tener que ir probando cómo está, por ejemplo, el cemento que produce y si cumplen los requerimientos. Entonces, no va a poder hacer todo el tiempo eso, porque si hace todo el tiempo para las destructivas, pues se queda sin producto que vender. Entonces, en esos casos, es muy útil hacer el muestreo de aceptación. Por otro lado, es muy útil también cuando el costo de inspección es demasiado alto o el tiempo también es demasiado grande. Entonces, en ese sentido, pues usted va a tener que tomar en cuenta este aspecto del muestreo. Tal vez usted está hablando de un producto muy complejo. Por ejemplo, usted está desarrollando guitarras. La empresa que vende guitarras, pues va a tener que hacer una extracción cada cierto tiempo de muestras para poder ver cómo está esta materia prima. Entonces, pues inspeccionar uno por uno va a ser muy difícil. Usted produce, en este caso, usted trabaja para Lego. Usted está haciendo los cubitos, ¿verdad? Los leguitos. Usted no va a poder ver uno por uno, ni aunque quisiese. Entonces, va a tener que hacer una inspección, un muestreo cada cierto tiempo de los lotes que está produciendo para ver si están cumpliendo los requerimientos de calidad que usted necesitara. Es también muy útil cuando el número de artículos inspeccionales es muy elevado. Volvamos nuevamente al ejemplo del Lego. Imagínese que usted produce alrededor de 100 millones de piezas por día. Entonces, ni aunque tuviese un millón de empleados no podría revisar todo eso. Entonces, es muy importante que en esas empresas, especialmente de producción a escala, el muestreo de aceptación es muy útil. El error cometido en una inspección del 100% pues puede ser mayor que el cometido en un muestreo de aceptación. Entonces, tome en cuenta que es muy, muy grande. Cuando es muy grande el muestreo, pues cae dentro de este aspecto. Tal vez, imagínese y si es que usted quiere y le sirve la analogía. Usted está produciendo vino. Pues, una cosa es producir cinco botellitas o diez botellitas para su familia. Otra cosa es producir mil o diez mil para vender. Entonces, el catador, ¿qué es? En esencia, pues es un inspector de calidad. Entonces, va a agarrar, después de un lote, en este caso sería la producción, por ejemplo, de uvas del verano o del año. Va a producir, va a probar, va a catar el vino. Y va a decir, si está bien o no está bien. Se va a bajar solamente en un turrilcito. Pues, es lo mismo. En vez de que esté probando, le van a hacer tomar de todos los turriles y de todo el vino. Pues, es imposible no poder hacerlo. Se va a quedar sin producto también. Entonces, en este caso, también es útil el muestreo de aceptación. Ahora bien, también, en este caso, el muestreo de aceptación es útil cuando, por ejemplo, la calidad del proveedor que usted tiene, pues, es una buena calidad. O sea, es un proveedor muy confiable para su organización. Entonces, en este caso, pues, imagínese, su proveedor es una empresa que ha trabajado con usted décadas. Entonces, usted va a poder utilizar un muestreo de aceptación, tal vez incluso más relajado, para poder ver el cumplimiento de los requerimientos de la materia prima que usted necesita para su sistema productivo. Como también, no solamente en este caso, el otro caso también es correcto. Imagínese que el historiador, usted está probando con un nuevo proveedor. Entonces, pues, es básicamente útil realizar el muestreo de este nuevo proveedor. Entonces, ese es uno de los grandes puntos y los grandes aspectos útiles que tiene el muestreo. Obviamente, hay muchísimos más. No vamos a entrar en todos los detalles específicos, pero note en cuenta que tiene, le da mucha utilidad, le da mucha, si usted quiere, versatilidad dentro del control productivo. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? En cuanto a las ventajas, pues, primero, ¿qué es menos costoso? ¿Por qué? Porque usted no va a invertir una gran cantidad de tiempo probando o testando todos los productos. Solamente va a ser un grupo pequeño. Es también o lleva a un menor manejo del producto y en este caso se reducen los daños. ¿Qué significa eso? Hay menos manipulación. Entonces, con poca manipulación también existe una menor probabilidad de que se dañen más productos. Entonces, en la planta productiva, pues, siempre pasa de todo, como se dice, es tierra de nadie en muchos casos. Pues, a veces la manipulación excesiva puede desgastar o incluso hasta puede dañar un producto bueno. Entonces, tratamos de hacer la menor manipulación posible. También es ventajoso porque puede aplicarse cuando las pruebas, como les decía, en este caso son destructivas. Ahorramos un costo en vez de destruir todos nuestros productos, pues, solamente destruimos algunos. Por otro lado, necesita menos personal implicado o que esté relacionado con la inspección. Usted va a tener personal capacitado que va a ser el que va a hacer esta inspección acorde a los requerimientos de la organización. Bueno, ¿cuáles son las desventajas? Pues, al ser un método probabilístico, porque dependemos de probabilidades, básicamente puede que los astros se alineen y usted saque los productos malos justamente de un lote bueno. Puede pasar eso. O también al revés. Puede ser que usted solamente saque los productos buenos cuando el lote era malísimo. Entonces, es un factor probabilístico que hay que tomar en cuenta. Pero lo bueno, si usted quiere, para su tranquilidad, esta desventaja, es que al depender de las leyes de la estadística, las leyes matemáticas, entonces, usted tiene una gran certeza de que esto va a funcionar. Bueno, una gran seguridad, ¿no? Certeza. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque usted es más probable que siempre ocurra, usted siempre va a cumplirse las leyes de la probabilidad, a que otras cosas. Entonces, ese es un tema, si querría, más científico, en el cual, pues, mucha gente, especialmente en nuestro país, como se tiene esta anti, como diríamos, anti-intelectualismo, en el cual no cree en la estadística, no cree en los números, pues, eso es lamentablemente muy malo, porque las leyes de la estadística son aplicables para todos los fenómenos naturales y no naturales. Entonces, pues, tenga, por lo menos, no esté desconfiado que las leyes de la estadística lo van a apoyar y muy probablemente usted no va a cometer un error. Bueno, eso es un punto. No es certeza al 100%, pero no va a cometer un error. Segundo, pues, se requiere una serie de cálculos y documentación que no son necesarios en una inspección al 100%. ¿Qué significa esto? Que cuando usted hace la inspección al 100%, pues, no va a tener que hacer registros, no va a tener que hacer pedir el tiempo a la gente, no va a tener que hacer los cálculos. Como vamos a ver en el tema este de planes de muestreo, pues, existe un cierto grado de conocimiento de estadística que usted requiere. Y mucha gente no llega a ese nivel de competencia, ese nivel de análisis, de cognición, para poder entender esto. Entonces, esto nos dice de que necesitamos personal calificado, personal que tenga formación universitaria, en muchos casos, personal que conozca de probabilidad y estadística, de tal manera que pueda entender este proceso. Entonces, en ese sentido, si usted tiene un personal que no es calificado, o un personal que no es formado, un personal que apenas ha terminado el colegio, tal vez ni ha terminado el colegio, como pasa en muchos obreros, pues, este tipo de trabajos es absolutamente, si quiere, detestable para ellos. Y tampoco lo van a poder hacer. Esto nos lleva a otra desventaja adicional que no está explicada acá. Lo que tiene que ver en el sentido que usted va a necesitar personal calificado. Entonces, usted va a tener que contratar ingenieros, va a tener que contratar personas con conocimiento del área, que en muchos casos le va a subir el costo fijo de producción. Entonces, es una de las desventajas, pero desde mi opinión personal, yo considero que esas desventajas, como usted acaba de ver, pues, no son tan fuertes comparada con las ventajas que tiene de manejar este tipo de metodología, que le va a permitir llegar a niveles mucho más altos de calidad. Y además, le va a permitir a usted ser más competitivo, porque va a poder producir en grandes cantidades, reduciendo su costo unitario. Ahora bien, ¿cuáles son los planes, los diferentes tipos de planes de muestreo? Primero, pues, hay por el tipo de datos, que son los planes de muestreo por variables. Como su nombre indica, usted tiene una variable, tiene un concepto que está midiendo numéricamente. Eso es una variable. Entonces, la variable, como bien su nombre indica, usted va a permitir una variación, va a permitir que haya un cambio, algo que usted puede medir. Y el otro es el plan, los planes de muestreo por atributos. Los planes de muestreo por atributos, joven y señorita, pues, como su nombre indica, son aspectos de, si quieren, características no numéricas que usted está midiendo. Por ejemplo, color, por ejemplo, qué se dice, no sé, nivel, algo que no se pueda medir en este caso, el color, el nivel de rugosidad de la piel que tiene, puede ser aspectos hasta el acabado. O sea, son cosas más subjetivas, que en muchos casos hacen que haya un error implícito en esto. Si usted quiere la medición, los planes de muestreo por variables, es más preciso que los planes de muestreo por atributos. ¿Por qué? Porque en los atributos está implícito el juicio del analista, o sea, su percepción de él. Y note usted que la percepción humana, pues, siempre está sujeta a posibles errores. En cambio, en las variables estamos hablando de instrumentos de medición, que son objetivos, que le va a mostrar si usted ha cumplido o no ha cumplido el criterio bajo análisis. Ahora bien, ¿cuáles son los, el número de inspecciones que se hace? Pues, puede haber inspección simple, inspección doble, hay también inspección múltiple, hay otro tipo de cosas. En esta asignatura, según lo que ha planificado el profesor de la materia, usted va a aprender lo que es las inspecciones simples y las inspecciones dobles. ¿Cómo más o menos usted puede entender esto? ¿Para qué más o menos se vea una idea? O sea, en la inspección simple, pues, usted selecciona aleatoriamente de un lote un tamaño de muestra y a continuación, como le he explicado hace un instante, busca un número de productos defectuosos máximo que podría aceptar en el lote. En la inspección doble, consiste en que usted tiene dos tamaños de muestra y tiene dos criterios de aceptación. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo primero tengo un lote, un tamaño de muestra N1 que he extraído de ese lote. Entonces, tengo además un máximo número de productos defectuosos que yo puedo aceptar. Imagínese que, digamos, el tamaño de muestra es 10 y el número de, ¿qué se dice? El número de productos defectuosos máximo que soy dispuesto a aceptar son dos productos defectuosos. Entonces, extraigo, hago y encuentro, por ejemplo, en este caso, dos. Entonces, eso está en el límite. O tal vez hasta tres. Entonces, dependiendo, generalmente es dos. El C es igual a lo que se maneja. Entonces, voy a tomar un nuevo tamaño de muestra. Ahora voy a tomar un tamaño de muestra 10, voy a tomar 20, como establece el plan. Y ahora voy a decir, bueno, en este caso, es máximo uno más que tengo que encontrar. Entonces, veo y otra vez analizo. Y si encuentro uno, pasa el lote si no se rechaza. Eso va a ser, obviamente hay más detalles que vamos a ver más adelante. Otra vez lo van a ver con el profesor, con Magisterio Ruel. Pero tiene que ver con eso. Aunque es dos muestras seguidas con un criterio que si pasa esto, entonces esto más. Por eso es muestreo doble. Y el múltiple tiene aspectos más, si quiere, otras similitudes muy parecidas al doble. Ahora bien, vamos al muestreo, tipos de muestreo por variables. En este caso, pues el muestreo por variables, específicamente, lo que va a hacer es medir una característica de calidad usando un instrumento de medición apropiada. Como le dije hace un instante, usted está midiendo con un instrumento objetivo. No está sujeto a la subjetividad del evaluador. Entonces, hay números, hay una medición numérica que va a salir de esto. Que usted compara contra la tolerancia o los rangos que maneja, en este caso, la organización. Los planes de muestreo por atributos es igual un acto de comparación de una característica de calidad versus un estándar y se ve si está o no conforme. Entonces, como le decía, por ejemplo, un aspecto de forma. La forma, pues, puede ser un aspecto subjetivo. Así más o menos parece, ¿no? No parece, entonces, tiene este aspecto del muestreo por atributos. Generalmente, las organizaciones prefieren el muestreo por atributos. Esa es una de las características más comunes que hay. Pero, al mismo tiempo, como vamos a ver, el muestreo por atributos requiere un mayor tamaño de muestra. ¿Por qué? Porque existe, puede existir un sesgo del analista, una subjetividad que él tiene que hace que no, que deje pasar productos que son defectuosos, cuando en realidad deberían haber sido rechazados. Entonces, en cambio, en el muestreo por variables, los tamaños de muestra generalmente son más pequeños. Es menos utilizado por muchas organizaciones, sí, es menos utilizado, pero es más objetivo y es más preciso. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos previos para la determinación de lo que es un plan de muestreo? Primero, pues, es determinar cuál es el tamaño del lote. En ese sentido, pues, lo primero que se hace es ver en función al plan de muestreo que se ha especificado cuál es el tamaño del lote. Sí, adelante, ¿alguien quiere decir algo? Sí, no podemos ver lo que está cambiando en las diapositivas. Voy a ponerlo un segundo. Debe ser tema de su internet, pero bueno, voy a ponerlo nuevo otra vez, un segundito, porque estaba teóricamente pasando. A ver, un segundo. Ahí está, nuevamente está compartiendo. ¿Ya pueden ver? Sí, ahora sí, doctor. Gracias. Bien, ¿por qué? Entonces, el tema va a que primero usted debe determinar el tamaño del lote basado en un plan de muestreo. Entonces, ahí se establece cuánto es el tamaño del lote que voy a utilizar. Luego, usted también establece cuál es el nivel de calidad que usted desea tener. O sea, va a haber niveles de calidad que usted quiere más estrictos y menos estrictos que va a utilizar. Puede ser si quiere más ácido y menos ácido, por así decirlo. Y además, establecerá usted el tipo de inspección que va a realizar. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Qué características? O sea, hay muchos detalles que hay que tomar en cuenta que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Primero, en cuanto al tamaño del lote. Primero, el tamaño del lote va a estar determinado por el tipo de producto que usted está buscando controlar. ¿Qué significa esto? Esto significa que va a haber productos que requieren un mayor nivel de inspección. Entonces, van a tener que trabajar con niveles mucho más estrictos y más grandes en el tamaño del lote. Por ejemplo, no es lo mismo muestrear, qué sé yo, papas para hacer un proceso productivo, papas fritas para lucana, que hacer un muestreo, por ejemplo, de los fármacos que recibe farmacor. Entonces, en un caso, pues en el caso de lucana, pues no es tan estricta la cuestión. O sea, puede utilizar un cierto criterio, un tamaño de muestra pequeño para decir si este saco de papas pasa o no pasa. Pero en el caso de farmacor, si ellos cometen un error y reciben un fármaco, por ejemplo, no cumple los requerimientos, pues están jugando con las vidas de personas. Entonces, en ese sentido, pues el tipo de producto va a tener también que tenga un tamaño de muestra mucho más grande. Por eso es importante entender que no es el tamaño del lote, tampoco es solamente aplicable a cualquier cosa, depende del tipo de industria en la cual uno está trabajando. También en función a la forma que es presentado por el proveedor. ¿Qué significa esto? El proveedor muchas veces, especialmente en nuestro país, no es honesto. O sea, a veces puede esconder los productos defectuosos dentro de la caja, la parte más abajo, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces los proveedores, especialmente en Bolivia, no son gente de confiar. Entonces, puede haber ciertas sospechas en la forma que ha apilado los productos, en la forma en la que los ha presentado y otras que hagan que el tamaño del lote, pues va a tener que ser más grande. Esto también es un tema ya más empresarial. En función del medio de transporte que ha utilizado, entonces no es lo mismo, pues traer por barco, que traer por avión, que traer por tierra. O sea, son los diferentes medios de transporte o a veces hasta un transporte multimodal que ha utilizado. El producto puede afectar su calidad. Entonces, también debo considerar eso. En función también a la magnitud de la producción, no es lo mismo una empresa que produce 100 productos al mes que una que produce 100 millones de productos al mes. Son criterios completamente diferentes que voy a tener que tomar en cuenta para poder saber esto. En ese sentido, muchas veces, pues hay empresas, especialmente si, por ejemplo, el producto viene de China, pues se va a tener que ser más estricto en ese país. Pues ellos producen no miles, sino millones de productos diariamente para ciertas empresas. Entonces, tiene que hacerse un seguimiento mucho más riguroso. Y el tamaño de lote, pues va a estar también relacionado con esto. No es lo mismo que me llegue un lote a mí de China, que a que me llegue un lote de Alemania. Entonces, todo mundo conoce cómo es la industria alemana, pero es la industria china. Entonces, en un caso, pues va a requerir un mayor tamaño de lote para ese mismo producto hecho en China que aquel que fue hecho en Alemania. En cuanto a los criterios a tomar en cuenta para el tamaño de lote, pues primero, cuando se tiene un producto que se caracteriza por una variabilidad muy alta en la característica de calidad, es recomendable establecer lotes relativamente pequeños. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene un producto en el cual, pues hay mucha variabilidad o es muy, hay mucho, mucha variación en la medición que usted está haciendo de la característica de calidad, es mejor que reduzca un lote a lotes más pequeños, a sublotes. Es una forma, si usted quiere, de estratificación que hace. De esta manera, es más probable que usted dé con el producto defectuoso que puede estar mezclado dentro de un lote muy grande, que de trabajarlo todo de forma genérica. Eso tiene que ver con la característica de calidad que usted está manejando. Segundo, pues cuando se tiene un producto cuya variabilidad en la característica de calidad es baja, eso es recomendable, pues que usted establezca lotes más grandes, entonces en la forma contraria. Si, por ejemplo, yo sé que la característica que estoy analizando, pues no varía demasiado, o sea, es bien precisa la empresa en lo que está haciendo, entonces tal vez puedo trabajar, dividir todo el lote en dos sublotes, o trabajarlo en un solo lote. Entonces ese es un punto importante. Si quiere, en el primer caso, es el divide y vencerás, y en el segundo, si es que estás confiado, pues no necesitas hacer todo. El tercer aspecto es cuando no se sabe cuál es la variabilidad de la característica de calidad, es recomendable, pues establecer lotes pequeños y en función a los resultados comenzar a agrandarlos. ¿Qué significa esto? Que imagínese usted está recibiendo un lote de un proveedor que desconoce. Usted no sabe cómo es este proveedor, no tiene idea, solamente lo ha encontrado por Amazon o por alguna de esas páginas de internet, y le está vendiendo el producto. Entonces, como usted no conoce, pues va a tener que hacer lo mismo que el primer punto, dividir y vencerás. Entonces, dividir o estratificar en lotes más pequeños y hacer el muestreo. Si usted ve y establece dentro de los criterios de evaluación del proveedor, de que realmente parece que es un proveedor confiable, y no ha encontrado, o casi no ha encontrado productos defectuosos, entonces dirá, pues el próximo lote que me llega, pues voy a hacer con lotes un poco, sublotes más grandes, ya no tan pequeños. Entonces, ese es un punto importante que tomar en cuenta. Entonces, dependerá mucho, esos son los criterios, para establecer el tamaño del lote que usted va a analizar. En cuanto al establecimiento del nivel de calidad deseado, pues primero, como en todo método probabilístico, o método estadístico, usted debe establecer un margen de error. ¿Qué significa esto? Usted debe establecer a priori cuánto es el error que usted puede aceptar. O sea, ¿hasta cuánto está dispuesto a equivocarse, probabilísticamente hablando? Imagínese, usted dice, pues, no sé, yo establezco un nivel de confianza del 95%. Entonces, significa que usted, si quiere, pues, está dispuesto a aceptar 5% del tiempo equivocarse, y quiere estar 95% del tiempo en lo cierto. Entonces, significará que, por ejemplo, de, no sé, 100 pruebas que se van a realizar, 100 lotes que se van a analizar, pues, 95, usted puede estar seguro que le va a funcionar, va a estar en lo correcto, y tal vez en 5 lots puede que esté equivocado. Entonces, esa es la forma que se establece el tema de margen de error, es un tema del tiempo. Es decir, que debemos determinar cuántos defectuosos estamos dispuestos a aceptar en un lote, y se los cuantifica como porcentajes de aceptación o rechazo. Entonces, yo establezco este aspecto, que es muy importante, que tiene que ver con esa distribución probabilística. Ahora bien, esto me lleva a los errores muestrales. ¿Cuándo un lote es realmente bueno y cuándo un lote realmente no lo es? Pues, este es el tema de decisión, que es importante que usted lo vea. Y le voy a mostrar primero de una forma más sencilla, que en muchos casos a los estudiantes les ayuda a entender, y le voy a compartir esa diapositiva, porque he notado, por lo menos por mi experiencia, en el tema de investigación de mercados, que más de uno de ustedes, pues, le cuesta entender lo que es el error tipo 1 y el error tipo 2. Entonces, eso es un punto muy importante, un concepto muy básico, que usted debe manejar como ingeniero industrial. Y se lo voy a mostrar en pantalla, a pesar que eso no corresponde a lo que ha pedido que les enseñe Magistería Ruel, pero va a ser tal vez una ayuda, para aquellos que todavía les cuesta entender este concepto. Entonces, los que ya han llevado investigación de mercados conmigo, pues, esto va a ser bastante sencillo, aquellos que no, va a ser problemático. Un segundito. Creo que esto se está cortando. No. Gracias. Gracias. Hay incluso una serie, American Crime, que se llama que está en Netflix, la puede ver si le interesa, es muy interesante. Este señor fue en su tiempo el equivalente, no en fama, bueno, tal vez en fama sí, a La Roca, que todos ustedes conocen, pero era un actor de color muy famoso en su tiempo. Entonces este señor un día retorna a su casa y encuentra a su esposa y sus hijos muertos. En ese sentido, pues, es un tema muy controversial porque este señor sale libre, a pesar que le habían encontrado manchas de sangre en su ropa, en su forbronco, había evidencia de DNA de él en sus seres queridos muertos. Y usted diría, pues, o sea, cómo lo han dejado libre, ¿no? Resulta ser, la historia es muy interesante porque este señor, como era multimillonario, se consigue a un abogado muy famoso de Estados Unidos y este abogado, pues, resulta presentando el caso como que ha sido un caso, un caso montado para inculpar a un hombre de raza negra. Entonces, al final, pues, los jurados, incluso, hace que los jurados sean muchos pro raza negra, y al final termina presentando el caso como que ha sido injusto y lo liberan, a pesar que había evidencia en su contra. No vamos a entrar en el detalle si es el hombre culpable o no, vamos a ver si se ha cometido un error en su juicio, porque al final es una decisión, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que usted imagínese aquí tiene, como ve en pantalla, la decisión del jurado, y aquí tiene la verdad. La verdad es que puede ser inocente o culpable, ¿verdad? Entonces, la decisión del jurado es de que es inocente o es culpable. Si es que el jurado decide que la persona, O.J. Simpson, era inocente y la verdad era que era inocente, entonces está bien, no hay error. Si es que el jurado decide que la persona era inocente, pero la verdad era culpable, aquí tiene un error, ¿verdad? Se ha cometido un error. Si el jurado decide que la persona era culpable, pero en realidad era inocente, hay otro error. Si dice que era culpable y da que es culpable, entonces no hay problema. Entonces, fíjese que hay dos tipos de errores. Y esos dos tipos de errores es lo que nos lleva a lo que usted está viendo y le han enseñado. En el primer caso, pues, si la decisión del jurado era que era inocente y la verdad era culpable, este error se conoce como un error tipo 2, que es básicamente dejar libre a un delincuente. Si es que la decisión del jurado era culpable cuando en realidad era inocente, lo que se ha hecho es condenar a un inocente, y eso se conoce como error tipo 1. Dentro del punto de vista de la estadística, esto tiene que ver con el rechazo a la hipótesis nula. Si es que no se rechaza la hipótesis nula, siendo que la hipótesis debería haber sido rechazada, es un error tipo 2 o beta, o para que usted recuerde, es dejar libre a un delincuente. En cambio, si es que se rechaza la hipótesis nula, siendo que no debía haber sido rechazada, se tiene un error tipo 1. Entonces, en este caso, concretamente es condenar a un inocente. Ahora bien, el error tipo 2 se lo conoce como beta, y el error tipo 1 se lo conoce como alfa. Esto, llevado al control de calidad, y nuevamente voy a compartir en la pantalla. Un segundito, por favor. Llevado al control de calidad, pues usted va a ver de que en realidad ya lo debe estar viendo la pantalla. Perdón, un segundito, creo que aquí hay un problema. Nuevamente vamos a colocar, disculpe. Otra vez vamos a cortar, porque hay un problema con la pantalla. Nuevamente le voy a pasar con sus disculpas. Aquí está. Entonces, fíjese, cuando el lote es realmente bueno, y en este caso la decisión, la muestra dice que el lote es bueno, entonces no hay error, ¿verdad? Pero cuando la muestra o la decisión decimos que el lote es bueno, siendo que era malo, es el error tipo beta. Se conoce esto, el error tipo 2 o beta, como riesgo del consumidor. Recuerde que era esto en el ejemplo de hace un instante, es dejar libre a un delincuente. Ha dejado libre dentro de la empresa a productos defectuosos. En cambio, cuando la decisión es que la muestra dice que el lote es malo, cuando en realidad era bueno, es un error tipo 1. Recuerde, es condenar a un inocente. Esto se conoce como el riesgo del productor o alfa. Es decir, usted está rechazando a un lote que era bueno cuando en realidad, viendo que es malo, cuando era bueno. La verdad es que es condenando a un inocente. Entonces, de esa manera, usted puede recordar esta regla temotécnica que le acabo de decir. Y lo repito nuevamente, error tipo 1 es condenar a un inocente. Error tipo 2 es dejar libre a un culpable. Entonces, es libre a un delincuente. En el error tipo 2, usted deja que entre productos malos a su empresa y deja que estén caminando como delincuentes. En el error tipo 1, usted no ha dejado que entre un buen producto pensando que es un delincuente. Esa es la razón. No sé si existe alguna consulta a este punto, jóvenes y señoritas. ¿Todo está claro? Todo está claro, doctor. Ya, gracias. Entonces, como ya les he comentado al principio, por favor, yo me tengo que retirar. Entonces, voy a pasar, voy a dejarles, si no es en el chat, voy a pasar mañana, o hasta mañana, en la próxima clase, perdón.